Este es mi último adiós Sigue tu vida que yo no te buscaba En el 2012 estamos trabajando fuerte aquí con el equipo de nosotros We're gonna come out strong, we're doing the behind the scenes I've got a new video coming out, no quiero verte más, check it out Pero la vida es así Hola mi gente, yo soy Miguel Check it out mi gente, soy Fernando, somos parte del grupo Seducción Right now estamos aquí en Boston Estamos aquí shooting behind the scenes Del nuevo video de nosotros que sale este año We're coming out strong Hola, grabando el video no quiero verte más Con el equipo de White Coat, Carlito Piña Right here in Boston, no quiero verte más, coming soon baby Será que no tengo sentimientos y estoy alucinado No es mi culpa que te quiera yo tanto Y que me hagas tanta falta Pero ya me cansé No quiero verte más Bueno mi gente, ¿cómo está todo? Le habla Carlito Piña y le estoy presentando al grupo Seducción Miguel y Fernando, nuevo talento de Quilada de Oso Estamos ahora mismo aquí en uno de los escenarios del nuevo video Que estará grabando ya en estos últimos días Y espérenlo pronto Miguel, Fernando, Seducción Oigo Music Oh yes Oh yes Quiero verte más Playboy Dile que no vuelva Traicionera Oh yes Seducción Alex 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 Flood, Alex Flood Alex Flood Oigo Music Oh no Todos los למ�es Todos los elementos Gracias.